Bienvenidos a otro video amigos, soy JP y el día de hoy les traigo aquí al canal otro combate en la Nintendo 3DS y en esta ocasión estamos en otro combate de suscriptores, combate de ustedes, para ustedes y bueno, el día de hoy traemos un combate de Johan Decay, Johan Decay como gusten llamarlo que ya en más de una ocasión nos ha mandado combates al canal, la verdad es que siempre manda combates también bastante buenos el día de hoy va en contra de NES, pueden ver que ambos equipos son compokes que no se suelen ver tanto son compokes que no suelen destacar tanto, efectivamente, hoy va a ser un día, un día sin Landorus pues bueno, el combate que me mandó me lo mandó de una forma bastante especial me dijo, aquí está un combate en la tier PU para que nadie se queje de que nada más hay combates con pokes muy sobrevalorados y demasiado vistos pues bueno, en esta ocasión traemos este combate que la verdad siempre está padre ver combates con pokes no tan vistos y la verdad es que también se agradece, pero bueno, vamos a ver que tal les va el día de hoy que yo en lo personal espero que bastante bien, espero y da igual, un montonal que a ustedes les guste un montonal este video que lo puedan apoyar a muerte, que lo puedan compartir, comentar y suscribirse en dado caso de que no lo estén pero principalmente ya saben que manden más combates para poder seguir trayendo más y más a esta hermosísima serie pero bueno, vamos a ver que en esta ocasión deciden comenzar con Luminion mientras por otra parte, nuestro queridísimo Johan decide comenzar con nada más y nada menos que el buen Drampa Drampa es un pokémon que de verdad, aunque no lo parezca, tiene un potencial bastante grande y es un pokémon para Temeri bastante vamos a ver que ahora va a ser un cambio bastante rápido a Drifling me imagino que esperando el ataque normal que en esta ocasión le sale bastante bien la predicción cosa que de verdad está fantástica me imagino como lo decide cambiar es porque es una variante elegida es una variante Choice Specs vaya ahora, este Drifling trae sustituto y la verdad, si yo fuera Johan ya me estaría preocupando bastante porque Drifling es un pokémon al cual no quieres tener delante de verdad, es muy pero muy peligroso vamos a ver que este Archops viene con desarme, que le viene fantástico pero en este momento va a ser recibido por un hermosísimo Bola Sombra recordemos que si este pokémon pierde la mitad de la vida que es justamente lo que acaba de pasar pierde igualmente la mitad del ataque cosa que no le gusta para nada vamos a ver que ahora viene con otro desarme desarme que no le quita absolutamente nada de por si, Avaluke es una verdadera muralla es un pokémon que de verdad resiste bastante bien ahora, imagínate, este ya con el ataque super nerfeado realmente puede hacer muy poco ahora, Avaluke viene con un pedazo de Tóxico Tóxico que obviamente no le afecta tanto a este Magmortar así en fuegos vaya nombre que se carga por cierto porque el pokémon es ofensivo el pokémon a menos de que lo trates de utilizar para suipear tal vez no es la mejor elección pero de cierta forma se entiende que ya saben que el pokémon estando intoxicado pierda vida y igual le venga bastante bien en algún momento terminará cayendo vaya, vamos a ver que ahora meten de vuelta a este Archops Archops que ahora viene con Testarazo Testarazo que igual tiene una potencia descomunal a pesar de tener mucho menos de la mitad de la vida el daño que le acaba de quitar es gigantesco ahora, imagínense si hubiese tenido toda la vida habría tenido el máximo de ataque que este pokémon puede tener y de verdad habría destrozado a lo que se le ponga enfrente Archops es un pokémon de hecho bastante bueno es veloz el pokémon tiene igualmente un ataque súper increíble el problema es esa habilidad ojalá que algún día por algún destino tenga otra habilidad que le vendría de verdad exageradamente bien vamos a ver que aquí nuestro queridísimo compañero hace exceso uso del tema del tóxico ahora viene Luminium con otro tóxico en esta ocasión en contra de Mystic que viene con barrera me imagino que variante podría ser y la verdad es que es una variante que me emociona bastante si es una variante la cual se empieza a bustear uno pensaría está bien que se buste pero para qué carajo tanto busteo ahora, imagínense que se bustea las defensas se bustea en este momento el tema del ataque especial también y trae poder reserva poder reserva entre más busteado estés más fuerte mete y de verdad trae seguro de habilidad aparte cada vez estoy más y más seguro que este pokémon es una variante con ese movimiento y la verdad es que a mí me daría bastante miedo en este momento este Mystic con el tema de de este poder reserva es que de verdad ya está hiper busteado tiene más 3 de ataque especial más 2 de ataque físico que a pesar de que no le sirvan a la hora de atacar pues si le sirven bastante para bustear más esta estadística igualmente más 2 en defensa y más 1 en defensa especial y si no me equivoco gana 20 puntos esta de potencia este movimiento por cada busteo que tenga entonces de verdad si es una verdadera pesadilla y a cualquier cosa que le metan por delante se lo va a cargar de uno solo sin ningún problema la única esperanza que en este momento tiene nuestro queridísimo compañero es que el pokémon termine muriendo por el tema del igual a pesar de que no es eficaz y este pokémon tiene bastantes defensas es que si lo aguanta es por el robustez la única manera que tenía para destrozarlo era básicamente que metiese a este Adron y que Adron se lo pudiese tratar de cargar pero es que recordemos que tiene bastantes defensas y la otra es que terminase cayendo por el tema del tóxico que al parecer fue la única cosa que pudo tumbar a este pokémon pero de verdad es una cosa de temer y bastante recordemos que este Adron en este momento está a más 2 de velocidad pero vamos a ver que desafortunadamente para nuestro compañero Premave es una variante Choice Scarf es más rápido ida y vuelta pim pam pim pam estás fuera de combate y no tienes absolutamente nada que hacer ahora vamos a volver a ver aquí al buen Drampa Drampa en contra de Driffin aunque recordemos que en este momento Drampa ya no va a estar encerrado cosa que le viene bastante bien sustituto me gusta bastante si lo hace para un lanzallamas bueno igual está bastante bien sinceramente lanzallamas que en este momento el sustituto se lo termina destrozando me gusta pensar que es una si tiene que ser obligatoriamente una variante Choice Specs totalmente ahora viene con Paz Mental Paz Mental que de verdad le viene bastante bien se aumenta en 1,5 la defensa especial cosa que igual le ayuda a poder aguantarlo recordemos que Driffin es uno de los Pokémon con más HP que se van a poder topar pero desafortunadamente a pesar de eso y a pesar de que tenía la defensa especial boosteada no puede hacer absolutamente nada porque el golpe termina siendo crítico ahora al combate entra Flareon Flareon debería aguantarlo bastante bien digo no es muy eficaz pero obviamente aquí van a cambiar Fuerza Bruta Fuerza Bruta esperándolo prediciéndolo escauteándolo de una forma de verdad muy buena y ahora igual ya no tiene bastante que hacer y es una variante de Toxiesfera estamos viendo variantes muy buenas variantes muy interesantes la Toxiesfera lo que hace es que le aumenta la velocidad por creo que tiene habilidad o tiene tiene sagallas no recuerdo si esta cosa tiene agallas no creo que es agallas pies rápidos ni loco tiene agallas igualmente aparte de que ahora cada vez mete más fuerte por el tema de que está intoxicado tiene más potencia con el tema de la imagen pues tiene un total de 140 si no me equivoco así que de verdad gana bastante y mete bastante el problema es que no sé que saldría más rentable tirar de imagen o tirar por ejemplo de Invita Igneo que igual con el ataque que ya tienes hiper boosteado de verdad te viene bastante bien y también pegas por stab el problema obviamente es que agregado a la cantidad gigantesca de vida que este Pokémon pierde pues también está ese otro problemita que sería el tema del retroceso ya de por sí y aparte también el tóxico entonces ahí tal vez ya no la tendría tan segura sinceramente ahora al combate entra nuestro queridísimo Primape Primape que recordemos que es más rápido trae ataque rápido le viene bastante bien le quita bastante daño es casi la mitad de la vida para hacer un ataque rápido que no es eficaz que no tiene stab que realmente no tiene tanta potencia de verdad es un daño muy pero muy significativo entonces sí podemos ver que Ness lo hizo lo intentó lo más que pudo desafortunadamente Johan ya traía una estrategia hecha una estrategia lista una estrategia ya bastante bien armadita la verdad con la cual Mewstic se le iba a marcar de una forma exageradamente buena me declaro super 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 fan de este Mewstic la verdad es una variante espectacular más 2 en defensa más 2 en ataque especial más 2 en ataque físico más 1 en defensa especial un total de 7 ahora asúmenle a estos 20 puntos 20 puntos por cada bueno 20 puntos por cada busteo tenía un total de 140 de potencia su poder reserva aparte más el stab que se lo multiplicaba por 1,5 aparte que estaba a más 2 no perdón más 3 de ataque especial de verdad era una bestia imparable era una bestia destructiva me declaro super super fan de esa variante y de ese Pokémon bien jugado Johan bien jugado Ness la verdad es que fue un combate bastante interesante que a mí me gustó bastante espero que ustedes también hoy vimos un combate bastante rápido este Mewstick destrozó por diestra y siniestra así que no había bastante que hacer sinceramente yo espero que les haya gustado de montonar este video que lo puedan apoyar a muerte que lo puedan compartir comentar y suscribirse en dado caso de que no lo estén igualmente recuerden que si tienen cualquier combate me lo pueden hacer llegar mediante mi Twitter correo electrónico y comentarios de este video siendo Twitter Twitter perdón la más predilecta sinceramente pero bueno aquí de momento me despido nos veremos pronto con más y más y adiós amigas